Los cuernos son unas de las adaptaciones más impresionantes e incluso más mortíferas que algunos animales han desarrollado para protegerse en la naturaleza. Pero con tantas formas y tamaños, ¿qué criatura tienen los cuernos más grandes de todos? ¿Será este agresivo Markhor que utiliza sus cuernos para intentar romper cristales? ¿O este rinoceronte blanco con lo que parece una espada como cuerno? ¿O qué tal este alzetoro mudando su gigantesco par de cuernos? Suscríbete y quédate para averiguarlo, ya que hoy veremos 10 animales con los cuernos más grandes del mundo. 10. GANADO ANKLE CRIADO CON ENORMES CUERNOS El ganado ankle puede sobrevivir en algunas de las condiciones climáticas más duras de todos los tiempos, incluso en ausencia de comida y agua. Pero más impresionante que sus habilidades de supervivencia son sus cuernos increíblemente largos, que pueden llegar a medir unas 96 pulgadas y pesar entre 900 y 1,600 libras. Lo que significa que los ankle son animales extremadamente fuertes para poder soportar este peso cada día. El ganado ankle utiliza sus cuernos para derribar a los depredadores y defenderse en caso de ataque. Este grupo de ankle camina sin esfuerzo con sus pesados cuernos sobre la cabeza, listos para derribar incluso a los depredadores más mortíferos en la naturaleza. 9. RINOSERONTE BLANCO CON UN CUERNO INCREÍBLEMENTE LARGO Aunque los rinocerontes no se alimentan de animales, utilizan sus afilados y puntiagudos cuernos para atacar a cualquier criatura que pueda percibir como una amenaza, lo que los convierte en uno de los animales más mortíferos de la naturaleza. 10. RINOSERONTE BLANCO CON UN CUERNO INCREÍBLEMENTE LARGO Los rinocerontes utilizan sus cuernos para defender sus territorios, proteger a sus crías y excavar en busca de agua, por lo que son muy importantes para la supervivencia de los animales. Pero este rinoceronte ha llevado las cosas a un nivel superior, con un cuerno inusual que se extiende mucho más allá de la longitud habitual, en comparación con el animal que está a su lado. El cuerno de este rinoceronte, que parece una especie de espada, es lo suficientemente mortífero como para acabar con cualquiera. 8. TOROS DE TEXAS CON CUERNO INUSUALMENTE LARGOS Los toros de cuerno largo de Texas tienen fama de ser animales extremadamente agresivos que pueden atacar sin dudar cuando les provoca. Estos animales reciben su nombre por sus pesados y curvados cuernos que pueden alcanzar hasta 46 pulgadas y que juegan un importante papel en su supervivencia. Estos fuertes toros utilizan sus cuernos para perseguir a depredadores como los coyotes y los leones de montaña, para proteger a sus crías. Pero este grupo de cuernos largos parece haber nacido con cuernos que se extienden mucho más allá de la longitud habitual, lo que les hace parecer más temibles que un toro tejano normal. Este grupo de cuernos largos, con sus hermosos afilados y curvados cuernos, es sin duda un espectáculo para la vista. 7. El agresivo Markor utiliza sus fuertes cuernos. Además de ser una de las cabras más grandes del mundo, los Markors son animales extremadamente conscientes de sí mismos. Con una fuerte vista y un sentido del olfato para detectar todo tipo de amenazas a su alrededor, los machos Markor también tienen unos cuernos robustos y curvados que pueden llegar a medir unos 63 centímetros. Pero lo más especial de sus cuernos es que son lo suficientemente fuertes como para asestar golpes mortales no solo a otros animales, sino también a los humanos. A este Markor se le ve usar su fuerza mientras golpea repetidamente sus gigantescos cuernos contra un cristal en un intento de romperlo. El animal no parece afectado por los golpes y continúa golpeando el cristal una y otra vez usando toda su fuerza. 6. Ibice alpino con un gran conjunto de cuernos en un cuerpo pequeño. Los ibices alpinos pueden parecer criaturas inofensivas, pero cuando se vuelven agresivos, no hay quien los pare. Estos animales han sido creados para escalar los acantilados más mortíferos con facilidad, corriendo a velocidades de 45 millas por hora con la capacidad de saltar directamente al aire. Los ibices tienen unos enormes cuernos curvados hacia atrás que les ayudan a defenderse de los depredadores. Los cuernos de un ibice macho adulto pueden crecer hasta 55 pulgadas, lo que les ayuda a sobrevivir en la naturaleza. Este grupo de ibices alpinos presenta unos cuernos increíblemente grandes y estreados en sus cuerpos, por lo que están preparados para atacar a cualquier depredador que se acerque. 5. Cuernos de 70 pulgadas en los toros kudú. Los toros kudú son algunos de los animales más impresionantes en la naturaleza con su increíble fuerza. Aunque los kudús no suelen ser agresivos, su temperamento tiende a dispararse durante la época de celo, que es cuando utilizan sus cuernos para luchar contra otros animales de su clan y establecer su dominio. Los cuernos de los kudús son los más largos de cualquier otro antílope del mundo, con dos vueltas y media que los hacen parecer casi mágicos. Sin embargo, este kudú parece haber superado la longitud habitual de los cuernos y ha nacido con unos enormes cuernos en espiral que se extienden fuera de su cráneo, haciendo que este kudú parezca dispuesto a derribar a cualquiera que se le acerque. 4. Manada de impalas con enormes cuernos. Los impalas son conocidos por sus largos cuernos en espiral, que utilizan para protegerse a sí mismos y a sus territorios. Los impalas son animales extremadamente agresivos y utilizan sus cuernos también en las luchas por el dominio dentro de la manada. Aunque normalmente sus cuernos miden entre 17 y 38 pulgadas, este impala de una manada tiene unos cuernos inusualmente grandes que destacan del resto de su familia. Con sus extremos puntiagudos hacia arriba, es seguro decir que este impala puede derribar sin miedo a cualquier depredador que se cruce en su camino. 3. Varales con cuernos enormes. Los varales, también conocidos como ovejas azules chinas, son nativos del Himalaya. Estos animales nacen con unos hermosos cuernos que barren hacia atrás y que pueden llegar a medir unos 30 centímetros de largo, lo que es enorme en comparación con el pequeño cuerpo de un varal. Los varales nacen con unos cuernos increíblemente gruesos que destacan sobre los de cualquier otro mamífero del reino animal. Cuando se vuelven agresivos, a los varales les gusta empezar a sacudir la cabeza y abalanzarse sobre su oponente para herirlo con sus afilados cuernos. Estos varales son vistos con sus pesados y pronunciados cuernos que se extienden fuera de sus cabezas, haciendo que estos animales parezcan majestuosos y amenazantes al mismo tiempo. 2. Oryx árabe con cuernos increíblemente grandes. Cuando se ve amenazado, el Oryx árabe tiene la capacidad de ponerse a la defensiva en cuestión de segundos, utilizando sus grandes cuernos en forma de espada para atacar al adversario. Estos cuernos pueden llegar a medir hasta 30 pulgadas y son largos, rectos y ligeramente curvados para ayudar a los animales a protegerse. Estos dos Oryxes se enfrentaban para intentar establecer su dominio utilizando sus fuertes cabezas y sus gigantescos cuernos para empujar al otro hacia abajo. Los dos animales luchan entre sí durante mucho tiempo sin que ninguno de ellos esté dispuesto a aceptar la derrota. 1. Alces toro tienen una gran cornamenta. Los alces toro tienen cuernos que pueden extenderse por alrededor de 4 pies con cada uno pesando alrededor de 20 libras, mostrando lo fuertes que estos toros son para estar llevando este peso con ellos todo el tiempo. Aunque estos toros rara vez se pelean, les gusta frotar sus cuernos contra los árboles y el suelo en una muestra de dominio contra otros machos de la manada. Estos alces se enfrentan entre sí utilizando sus cuernos para mantener a raya al oponente, que es como suelen luchar estos animales. Este alce gigante se desprende de su gran cornamenta, sacudiendo la cabeza hasta que el impresionante par de cuernos se desprende y se prepara para que le crezca un nuevo par más grande. Y bien, comenta abajo cuál de estos animales de cuernos gigantes te ha impresionado más. Recuerda dar un pulgar arriba a este video y suscribirte a Salvajemente para ver más. Nos vemos en el próximo video.